En este segundo módulo que hemos dedicado a la descripción de las tareas de planificación textual proponemos a nuestros alumnos el siguiente ejercicio que responda por escrito a las siguientes preguntas qué voy a escribir qué tipo de escritor soy yo y quién me acompaña en esta tarea de esta manera podrá tener una primera visión del objeto al que se enfrenta de cómo va a ser su texto académico